Y esta vez dirigirnos hasta la comuna de Vitacura, donde parte un procedimiento policial iniciado por carabineros y también en conjunto con inspectores municipales de este sector. A propósito de qué, de una llamada que recibe a nivel de 133 personal policial y donde se relata de un delito de robo de un vehículo, robo violento de un vehículo con intimidación de por medio, que posteriormente se sabe que eran armas a fogueo, armas de fantasía que no estaban adaptadas para el disparo, pero que eran utilizadas por un grupo de cinco delincuentes que estaban entonces realizando este robo y que posteriormente a eso se inicia una persecución porque carabineros habían recibido el llamado de esta denuncia y ellos estaban apostados por distintas arterias de lo que es la costanera norte y también la avenida Kennedy. Y justamente en esa intersección, cuando se topan con un vehículo marca Ford que tenía un encargo vigente por robo y además un vehículo Audi que había sido robado recientemente, que era el que había sido alertado a personal policial. ¿Con qué se encuentran entonces carabineros? Con que se inicia esta persecución y logran detener a dos de los delincuentes que se transportaban en este vehículo Ford. Posteriormente ellos se contactan con la víctima de este robo y también con las víctimas del robo del Audi y se encuentran con que el GPS estaba activo de esta camioneta, así que esta es posicionada posteriormente en la comuna de Loprado, donde carabineros se dirige también hasta ese punto y se logra detener a otras tres personas, entre ellas dos menores de edad, jóvenes de 17 y 13 años que habían participado entonces de estos dos violentos robos que además habían ocurrido uno el 17 de diciembre y el otro ocurrido recientemente ayer, así que tenemos antecedentes que revisar en palabras de carabineros. En horas de la noche carabineros es alertado que en calle Luis Carrera recientemente se habría afectado el robo con intimidación de un vehículo. Carabineros realiza patrullajes por las inmediaciones, lugar donde se inicia un seguimiento controlado a distancia el cual culmina en la comuna de Santiago Centro con la detención de dos individuos y la recuperación de uno de los vehículos sustraídos. Paralelamente a esto, la víctima del robo mantenía su vehículo por sistema GPS indicando que este se encontraba en la comuna de Loprado, por lo cual carabineros se trasladan inmediatamente al lugar encontrando el vehículo sustraído, encontrando al interior además tres individuos procediendo a su detención.